Un módulo de aterrizaje comercial llega a la Luna. Hablamos de las investigaciones en la estación espacial y nos preparamos para la próxima rotación de tripulación en la estación espacial. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 22 de febrero, el módulo de aterrizaje lunar Odysseus de la empresa Intuitive Machines aterrizó cerca del polo sur de la Luna, lo que señala el primer alunizaje de la Iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar de la NASA y de la campaña Artemis. Intuitive Machines es una de las varias empresas estadounidenses que colaboran con la NASA para llevar experimentos científicos y demostraciones de tecnología a la superficie lunar con el fin de ayudar a nuestra agencia a explorar la Luna antes de las misiones de astronautas de Artemis a la superficie lunar y más adelante, a Marte. Durante una llamada de la Tierra al espacio el 21 de febrero, la directiva de la NASA habló con la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional acerca de las investigaciones científicas y las demostraciones de tecnología que se llevan a cabo en este laboratorio en órbita. Uno de los temas tratados fueron las investigaciones para mejorar nuestra comprensión de lo que ocasiona la pérdida ósea relacionada con la edad en los seres humanos. Y también se habló sobre un pequeño robot que puede ser controlado de forma remota desde la Tierra para realizar procedimientos quirúrgicos en el espacio. Aprende más sobre la ciencia en la Estación Espacial en el sitio web en inglés NASA.gov barra lateral station. Los miembros de nuestra próxima misión Crew 8 de SpaceX a la Estación Espacial Internacional recientemente entraron en cuarentena. Este es uno de los últimos hitos importantes antes de dirigirse a Florida para las actividades finales previas a su lanzamiento. La tripulación, que incluye a los astronautas de la NASA Matthew Dominic, Michael Barrett y Janet Epps, realizará investigaciones, demostraciones de tecnología y trabajos de mantenimiento durante su estadía a bordo de la Estación Espacial. Actualmente, el lanzamiento está previsto para no antes del primero de marzo desde nuestro Centro Espacial Kennedy. Todas las estructuras principales que formarán la etapa central del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de nuestra misión Artemis III están completas. El personal técnico de nuestra planta de ensemblaje Mishud terminó recientemente de soldar la estructura de 15,5 metros o 51 pies de altura del tanque de oxígeno líquido. El otro tanque gigante de combustible de este megacohete, el tanque de hidrógeno líquido, también ha sido completamente soldado. Ambos tanques formarán parte del cohete que se utilizará para la primera de las misiones de Artemis que tiene previsto llevar astronautas a la superficie de la Luna cerca del polo surlunar. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en nasa.gov barra lateral es.